La estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Me simulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama Si ese soy yo El que le escupa bien rico Ese mojo El que ella quiere El que más desea El único que chinga La hora que sea es que ella los prefiere Poco y sucio Quiere que le meta duro Con el prepucio se puso en cuanto mata Quiere que no entre por donde le sale caca Abre esas patas Yo soy su hombre Ella es mi baby Yo soy su puto Ella es mi baby Cuando está sola es a mí el que llama Soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó para mí? Oh, amor tío Ella no te llama Eso no es problema mío Yo estoy tranquilo Ella es la que busca No es mi culpa Que yo sea el que le gusta El pelea como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella es una excusa Siempre busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Me pintó una Coca-Cola Pero ella es lo que quiere Bicho y mora Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Baby El rito claro Zona Zona 2021 Plus Distinto Lugiano Lugia Bambuquín Empegado Scott DJ Scott DJ Estás escuchando Las mezclas de Damián Escudero DJ Capiche Perreza Jaja Unc� Super Pai Unc magn ag 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 2017 cat